Posicionamos los dedos en los bajos de Fa a acorde mayor cerrando el fuelle y abrimos con su dominante que es Do mayor tenemos para hacer el pasaje en Si de Món Posicionamos en Fa Fa Do Fa Si de Món Fa Do Fa Si de Món Fa Do Fa Fa Do Fa Do Co Do Do ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Termina! Para terminar... Si de Mol Fa Do y Fa Marcamos el acorde de Fa mayor y le sale el Fi de este tema